Los estudiantes del Liceo Artístico que tenían tomado el recinto lo entregaron después de seis meses luego de leer una declaración pública. Nosotros pudimos conseguir un proyecto en el cual conseguimos un liceo nuevo. Para todos los apoderados y la gente que dijo no, ese proyecto de Estado, no, es un liceo nuevo. Es un proyecto que conseguimos al negociar la básica y bueno, después de arduas conversaciones y discusiones, se consiguió. Se consiguió al fin un liceo nuevo que se viene diciendo hace muchos años que se va a construir algo para este liceo y al fin vamos a tener algo concreto, algo pragmático. Las llaves del recinto fueron recibidas por la directora Dora Ponces en presencia del director del TAE Mario Vargas y de docentes del plantel educacional. Se inicia una nueva etapa dado que para mí fue una circunstancia distinta porque yo recibí este colegio cuando ya estaba en toma. Por lo tanto, ahora yo lo estoy recibiendo después de que se ha terminado esta toma. Entonces, el inicio no lo vi, sino que porque yo me recibí recién en septiembre. Entonces, con ellos he compartido a partir de ese tiempo hasta ahora. Y agradezco de que se terminen las cosas de esta manera, que se termine finalmente y que vamos a tener diálogo a partir desde el próximo año, del 2012, para que unifiquemos criterios. Luego, director y profesores realizaron una visita inspectiva por las salas y laboratorios y hasta el momento de escribir la nota no encontraban nada normal. Todo estaba en su sitio tal como lo habían dejado hace seis meses.